Hola, mi nombre es Juan Carlos Rodríguez y soy un speaker dominicano, soy experto en liderazgo y junto a mi esposa estuvimos en Colombia por segunda vez en este año. Estuvimos en Bogotá con su gente y con su clima hermosísimo. Y nosotros pudimos sentir algo allá, que es lo que te quiero explicar en este video. Nosotros ya pasábamos por venezolanos y la gente, pude sentir de la gente el rechazo, las miradas y la energía de algunos colombianos, la mayoría de verdad nos trató súper bien. Pero a esos que nos miraron, quiero decirles lo siguiente, mira, si Dios es nuestro padre, nosotros todos somos una familia y nuestros hermanos venezolanos simplemente están pasando por un mal momento. Ellos no necesitan tu lástima, ellos no necesitan tu pena, ellos no necesitan tu dinero, ellos simplemente necesitan tu comprensión y tu respeto. Por la mitad de lo que muchos venezolanos están pasando, por la mitad de lo que muchos venezolanos están pasando,